Música Bueno, nosotros somos Laura y Emanuel, somos un matrimonio de Argentina, vinimos a conocer un poco Perú y bueno... Vinimos a la Reserva Pacaya Samira en la excursión express de Amazon Explorer y la pasamos genial. La verdad que es gente muy capacitada, con guías que tienen mucha experiencia acá en la zona. Nos sentimos cómodos siempre, vimos un montón de animales hermosos. La verdad que al que le guste la vida en la naturaleza realmente se va a llevar una muy buena imagen y la va a pasar muy bien. No solamente por todas las especies que van a ver, desde monos, serpientes, aves, delfines, van a poder nadar en el río, así que la verdad es una experiencia increíble y no dejen de... Lo super recomendamos. No dejen de perdérsela, la verdad, lo recomendamos.